señores otro poquito más de premio como siempre os voy a enseñar también lo de mi amigo acordáis del cetrero mi amigo el cetrero que David Joaquín David pues mira David primero este hombre como digo yo mi discípulo mi amigo y estoy súper contento más por él que por mí a hacerme caso está por aquí ha cogido primero ha cogido segundo en Nevado se ha cogido primero en Marfiles que también está aquí un gran amigo que ya mismo iré a hacer la visita al aviario que de aquí le mando un fuerte saludo y un gran abrazo y mi gran enhorabuena aquí estoy yo mira por aquí primero unos paritos medianamente decentes y otro por aquí y a este por aquí a ver si puedo aguantar para no acionar a este intento primero y por ahí estoy metando un sitiado y otro que tengo por aquí y otro por aquí también unos poquitos de premios y los amarillos a los blancos los nevados que es que ya están quemados porque estoy cogiendo de las reservas y no tengo pájaros siempre lo he dicho señores para coger concursos hay que tener pájaros este de aquí no mira este de aquí el porte que tiene este amarillo a los blancos este de aquí está apagado y no sé por qué el mío también pero está muy apagado para tener ganas de ponerla o algo y así señores espero que os guste este gran os puedo mostrar todo pero un vídeo muy 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 largo y ya grabar a ellos los mejores de españa allí en el campeonato de españa lo grabaré para ustedes toda la gama como siempre hago vale bueno señores como digo espero que os guste y participar que no pasa nada que si no se gana premio no pasa absolutamente nada os veo aquí un gran saludo amigo los canarios un gran saludo hasta otra ¡Gracias!